La constructora encargada de las obras del Metrobús reanudó los trabajos en la avenida Periférico, que suspendió desde hace dos semanas con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año. Y así, esta mañana, el caos vial también regresó a esta importante zona de la capital oaxaqueña, la central de Abasto. Y es que es ahí donde quedaron pendientes los trabajos de la pista del Metrobús desde el pasado 18 de diciembre, en el tramo de la prolongación del uño del mercado al entronque con las riberas del río Atoyac, se intensificó el caos vial y los problemas que sufren los peatones para cruzar la avenida Periférico, por lo que agentes de vialidad estatal implementaron operativos para evitar mayores problemas en la circulación. Con información de MBM Televisión.